En alguna manera, siento yo que el hecho de tanto viaje también es uno de los objetivos que, por ejemplo, la gente de Europa pueda hacer este viaje y poder economizar esa parte que implica, bueno, ya saben que es cambio de horario, venir acá. Entonces, facilitar en alguna manera el estar allá, luego de lo que hablábamos, de las cositas que hemos detectado, de ser más exclusivo, por ejemplo, cuando te viene un microcirlo como este, tienes apenas dos días para hacer el trabajo táctico, tanto en defensa como en ofensiva. A veces tienes que hacer un poco más general, no tan detallado como una línea exclusiva, entonces estamos planeando afinar, afinar bien, tener allá hasta dos horarios, ver el tema ya, como lo organizamos, que es lo que nos corresponde ahora. Las falencias que hemos encontrado y que, por ejemplo, ahí en algún momento estamos convirtiendo en constante, pues, subsanarlas y a la vez ir preparando la parte de esa táctica de lo que va a ser de los dos partidos. Entonces, adelantar un poco ese trabajo y a la vez poder jugar un partido con Rusia allá, que junto yo viene también el tema de hacerlo en donde va a ser el país, yo creo que es interesante que los muchachos los conozcan. En la mayoría de ellos creo que muy pocos han estado allá y ver el comportamiento de otra gente, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de acá que yo vemos a mirar.